Estamos juntos aunque estemos separados. Smartfeed está aquí para que juntos levantemos este peso. Durante la cuarentena pusimos a rodar nuestro Smart Truck para entregarte en la distancia la mejor energía. Queremos tu bienestar físico y mental y ofrecerte lo más importante en estos momentos de distanciamiento. Compañía. Juntos somos más fuertes.